Mmm, dulce de leche y plátano. Creo yo una de las mejores combinaciones que existen en repostería. A ver si cuando pruebes esta crema de plátano con dulce de leche y crocante opinas como yo. Fácil no, es facilísimo, muy rápido de hacer y especialmente queda delicioso. Vamos a ver cómo hacemos esta crema de plátano con dulce de leche y crocante. Te diré cuáles son los ingredientes que necesitaremos. Vamos a usar para lo que es la crema 200 gramos de queso, un queso 0%, puede ser nuestro queso de yogur, un queso para untar, 0% de materia grasa. Le vamos a poner una cucharadita de aroma de plátano, dos cucharaditas de edulcorante y vamos a usar tres hojas de gelatina neutra, son aproximadamente tres cucharadas de gelatina en polvo sin sabor y un poquito de leche caliente para disolver lo que es las hojas de gelatina. Luego usaremos, por supuesto, nuestro dulce de leche Dukan y para el crocante vamos a usar estas pepitas de salvado que son de mi tienda Dukan, son una especie de cereales del desayuno que están muy buenos. Vienen en diferentes sabores, yo voy a usar estos con aroma de frutos rojos, hay de chocolate también y natural. Estos son entonces los ingredientes, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Pondremos en un recipiente el queso, le vamos a agregar un aroma, este aroma de plátano y los aromas de plátano en general son bastante fuertes. Entonces tienes que tener cuidado, siempre prueba las cantidades. Yo esta marca específicamente, la cantidad que voy a usar es una cucharadita escasa, ¿sí? Tú debes ir probando porque te puede llegar a arruinar la receta si le estás poniendo demasiada esencia o demasiado aroma. Vamos a usar entonces, como te decía, las dos cucharaditas de dúlgora. Y lo vamos a mezclar. Ahora entonces vamos a disolver en la leche caliente las hojas de gelatina que ya las tenemos aquí, las teníamos hidratando en agua. Si nunca has usado gelatina en hojas es muy fácil, la pones hasta que se ablanda en agua y luego la tienes que disolver en algún líquido caliente. Yo en vez de agua voy a usar, estoy usando leche. Es muy muy fácil. Se disuelve enseguida. Entonces ahora vamos a incorporar esto al queso. Y lo vamos a mezclar bien. Ya tenemos entonces la crema, no te das una idea, el aroma exquisito que podemos sentir. Vamos entonces a poner en dos vasitos, también puedes usar copas. Vamos a repartir la crema. Y la llevaremos a la nevera por aproximadamente una hora. Entonces después, cuando volvemos, ya vamos a ver como terminamos la agua. Aquí tenemos ya, lo hemos tenido una hora en la nevera cuajado. Y entonces ahora le vamos a poner el dulce de leche. Quiero comentarte algo sobre el dulce de leche. Te estoy dejando aquí mismo el enlace para que puedas ver el video para hacer el dulce de leche. Es verdad que esta no es quizás una de las recetas más fáciles que tenemos en el blog. Por supuesto que no, porque la dificultad es que tienes que estar casi 25 minutos pendiente revolviendo. Pero que no te asusten diciéndote que es imposible hacer el dulce de leche o que es muy difícil. De hecho yo lo he hecho muchísimas veces. Para que te voy a mentir, cada vez sale mejor. Fíjate la consistencia que tiene. Está bien oscurito. Es una receta que si sigues los pasos que te hemos dado en la video receta, lo vas a poder hacer. Y vas a ver que cada vez le vas a ir tomando la práctica y cada vez te va a salir mejor. Vale la pena hacerlo porque es delicioso. Lo puedes usar en un montón de recetas. De hecho nosotros esta es la primera receta que vamos a hacer, pero tengo muchas más pensadas para mostrarte para hacer con mis heridos. Vamos entonces a poner una buena porción encima de la crema de plátano. Y le echaremos el crocante. Fíjate como son estas pepitas. No tienen azúcar, bueno azúcar no por supuesto, no están edulcoradas. Son naturales, pero combinan muy bien con el dulzor que ya bastante dulce tiene este postre. Entonces si tú quieres por supuesto que te gusta más dulce, le puedes echar un poquito de stevia en polvo encima o algún edulcorante en polvo. Bueno, yo te aconsejo stevia porque es más natural, es más suave. Pero si no, si lo quieres comer así solamente, yo creo que te va a encantar. Una combinación deliciosa, como decíamos, dulce de leche y plátano. Algo impensable en la dieta luka. Pero sin embargo, aquí tenemos esta receta. Deliciosa. Espero que te guste. Cuéntame si lo haces, que te ha parecido. Y por supuesto déjanos un like si te gustó esta idea. Ya nos vemos en la próxima. Te dejo otros dos postres deliciosos. Da click en cualquiera de los videos para poder ver las videos recientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!